Hola que tal chicos y chicas de youtube y aqui jamegan comentando Ya no les voy a decir chicas y chicas Les voy a decir carnares a la verga Eso de las chicas y chicas de youtube esta muy Muy pinche largo, a ver RB, cual es Es esta Ah ya tengo, otra cosa Ah no Osea nada mas saco esto De un lado, ok, no hay pedo Tu que quieres Ok Nos vemos Bueno carnares a que esta un poquito avanzado Lo que pasa es que quise grabar Con el OBS Pero no me No me dio la calidad que Yo esperaba Y pues Ni pedo Osea Me lo dicen de pedo carnares Ok, aqui que es Ay guay Ay guay Ay es que son Por caridad Ayudame No sabes que 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 pedo Uno dos, uno dos Con la pena carnares No me marcha Ahora muere Esto es demasiado Ok Nada mas que Creo que ¿Curas mi espada? No Este huevo que me va a tocar ¡La madre! ¡Mi espada! ¡Órale! ¡Órale al puto! ¡Órale! ¡A la verga! ¡Vas para atrás! Se supone que... ¡Ah, huevo! No sé por qué... Me va un poco lento Como que se me la guía La neta, no sé por qué Pero que no sé... Espero que... No sé, enojen ¡Ey, este! ¡Uh! ¡Qué putazo! ¡Uy, miren! ¡Qué guapo, eh! Ok, no me dejo Ok, vergas ¡No mames! ¡Habllo chingada! ¡Rápido! Con la pena, papito ¡Ay! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Pendejo! ¡Ese, güey! ¡Mi espalda! ¡Ay, este, viejo! Yo igual, carnal ¡Qué... ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡Correle! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mamadas, eh! ¡Qué reverendes mamadas! Ok, no sé por qué me está leyendo tanto Ok, alcancemos, putitos A ver si, no sé ¡Ah, no mames! ¡Uh, juu! No sé por qué me está dando Tonto pinche lagazo Pero bueno, aquí andamos En una persecución locacional Ok Se la peran, putitos ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Ay, híjole! ¡Ahí! ¡Órale! ¡Órale! ¡Tú igual! ¡Tú, tú igual! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, guapo, eh! ¡Qué amo! Este, güey Me gusta cómo luchó este cabrón Van a decir, no mames ¿Qué pedo de gameplay? Ya lo sé Ese pinche pedo de gameplay Es otro pedo Hay que De vez en cuando Hay como que ¡Uf! O sea, de vez en cuando Hay como que ¡Órale! ¡Woohoo! ¡Atrápanme! Putitos ¡Ah, que lo chingamos! Ok A ver, güey ¿Qué quieres? Ah, chica Ok Ahí nos vemos Ok, ¿por qué? ¡Órale! ¡Ah, la verga! ¡Qué chingadazo! ¿Qué pedo con eso? Bueno Ahí nos vemos ¡Uf! ¡Puta madre! ¿Cuál es mi espada? No tengo Ahora sí Híjole la chingada ¡Órale! ¿Quién más? Pinches putitos ¡Ahora sí! Pinches O si pinches Arrancas o cochones Que luego tengo, ¿eh? Pero bueno ¿Qué es? Ok ¿Es bueno que estoy sincronizando? Ok Bueno, vámonos Si nos encontramos Además a esos hijos De... De pega Nos los chingamos No hay bronca Ahí hay uno Aquí hay otro ¿Qué onda? ¿Qué hongo, eh? ¡Ay, hijo de la chingada! ¡Órale! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Ah, no mames! ¡Órale, putito! ¡Ay, hijo de la chingada! ¡Ay! Me cagan Los güeyes Que atacan por atrás ¡Eh, putito! Ok ¡Órale, apérenme! Ah, qué bronquice ¿Con qué hice eso? A ver, hijo de la chingada Ya me tienes Hasta la verga ¡Órale, putito! ¡Hijo de pega! A ver O sea Este pinche gameplay Nada más va a ser Los puros combates A ver Sé que Sé que En este Con este güey Tengo Una misión Pero vamos Vamos a hacer un gameplay De puros combates A ver ¿Cuántos combates Aguanto? ¿Con cuántos combates Me chingarán? O sea ¿Cuántos No me han mamado? O sea No manches Mira No te voy a matar Solamente estoy saqueando Estos hijos de pega ¿Qué? ¿Cómo molestan las caras De Riateva? Pero no hay No hay bronca Vas para abajo ¿Cuál es el putito? ¿Cuál es el putito? ¿Qué onda? ¿Qué hubo? ¡Woohoo! ¿Qué pedo es demasiado? Eso no mataba ciudadanos Ok Ni pedo No hay pedos No No hay bronca No hay bronca No hay bronca No hay bronca Ahorita vamos a seguir Comentiendo No me acuerdo O sea No sabía No descuidéis Vuestra salud Después del alma Es lo más importante Ok Ok Vamos a seguir Combatiendo La celebración De una fiesta Con veras que tengo Imbécil Ok Yo hago Luego Esta misión La neta O sea Me quiero relajar tantito Estoy algo Estoy un poquito Un poquitito Estresado Todos los caminos Deben despejarse O cuestiones hospitalarias Al administrador Se recuerda Los artesanos Que transportan Materiales pesados Que utilicen Las vías principales Siempre que sea posible Las recientes Aglomeraciones De bueyes Encantadas Menores A poco Ahora Por un poquito Vámonos O sea Que Que necesito Para que Que horas de Riata Me Tú ¿Qué quieres? Ok Ahora Quedan un bulto Y ahora Es que te Ah Miren 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 Tomaré Putito O sea Ese Güey Ok La chingada Órale A ver Putito Chinga Sigue Órale Tomaré Por Putito Yo estoy A tomaré Por Putito Ok No es pedo Vámonos Ah Quedan un caballito ¿A poco Me sigue? ¿Qué? ¿Qué hago? Tortuca Me han robado Frens Cámara Tu puta Lugas Guardias Un malo Que hay un franero ¿Qué? Cacho No Alguien me ha robado La bolsa Una pena Carnado Ok Esa Esa ¿Qué quieres? Ay Híjole De chingada ¿Qué es A putazos? Órale 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 ¿Todavía quieres? Órale Híjole A tu pinche madre Ok Bueno Si que puedo contigo Luis Andas muy agresivo Lo sé Pero Estoy bronca Ah Pendejos Con este ¿Dónde hay más Guardias? ¿Dónde hay más guardias? Ok Ah Que putazísimo Con permiso O sea Esto Esto está chingando O sea Nada más pasas O sea Nada más pasas así Y te Te los pasas chingando Que wey Que Ay Ay Verga A ver Vamos No mames O sea Ahí está A ver Ay wey ¿Tú qué? Putito ¿Tú qué? Órale Si me gusta Michis putitos O sea Que con esto Oh ya Ya vi Como Ahora eres Ok Ya vi como Solo estamos de paso Solo estamos de paso Ok wey Pues vete Si no mames wey Casi No has comentado Ahí está Eso lo sé Pero Quítate Quítate ¿Dónde están Estas caras de rieta? Oh aquí están Órale Puto Órale 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 La chingada Buena persona A la Verga Órale Órale Muérete Muérete Tú igual Órale Ya Muérete Por favor Ahí está O sea Que poca O sea En el Axis Cri Rock Maldición Que cabrón Tu padre No debió Escatimar Con la vara Cállense Cállense Oh Miren ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más guardias? Deberías pasar más tiempo en la casa Oh Miren Oh Miren Orere Oh Híjole tu puta madre Orere 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 Híjole tu pinche madre Muy vergudo ¿No? Tú igual ¿Vas putito? Orere Tú igual Hay más hijos A su pinche madre Orere No que muy mamoncitos Orere Ah Putito Orere Ay hijo Ah no mames Ah no No es magia va A ver A ver tu pinche cabellito Orere Si me gusta ¿Quién más? Aquí viene uno Orere 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 Ay hijo De No mames Ah ¿Qué pedo? No mames El disparos No me llevo El disparos No me llevo Quítate Aguanta Ah Que putazo Ah poco Hijo de tu pinche madre Allere Hora de cabrón ¿Quién más? ¿Tú igual? Hora de cabrón ¿Dónde está el puto caballito? Otro Cachimera, mamo, carnares. Los asesinatos, esto es poco. A ver, bueno, ya, ya, creo que ya... Sí, yo creo que ya me exigieron poco, solamente quería... Solamente quería este, relajarme un poco, me está yendo, con permiso. ¿Qué quieres? ¿Yo qué quieres que haga? Ahí está. ¿Dónde están estos cargos de recta? Oh, miren. Ahí está. ¿Dónde están estos güeyes? Ahí había un poblón de... Nada más me voy a chingar esas últimas dos, niggas. Y ya, supone que andas por aquí, ¿no? ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Mira! ¡Verga! ¡Verga! ¡Ay, hijo de otro! ¡Órale, puta! ¡Órale! ¡Ay, hijo de otro, pincho! ¡Órale! ¡Órale, te agarro! ¿Tú qué? ¡Órale, por putito! ¿En serio? Nada más déjenme tomar una. Ahí está. Bueno, que los otros dos vienen por acá, ¿no? No, no, no. O sea, algo que me molesta de los Assassin's Creed es que no tienen un sentido de... de batalla, cabrón. O sea... ¡Vamos así! ¿De qué hay? ¿Te llegamos? Y ya, ¿dónde está este puto? Ok. Supone que solamente son esos. Hola. A ver, putito. Tomaré. Oigan. Pues es que su amigo me atacó primero. No se... ¡Ah, que la chica! ¡Ah, que la verga! ¡Voltate para atrás! ¡Inche cámara! ¡Ah! ¡Ah, que chingada! ¡Ahora a la puto! A ver, ¿qué te gusta que yo te agarre? ¡Pendejito! Ahí viene otro, ¿va? O sea, ¿no es que me estoy chingando esto? ¡Ahora! ¡Oh! ¡Ay, no seas mamón! Sí, pero no corro por ti pendejo. ¡Horale! ¡Horale, cabrón! O sea... ¡No mames! O sea... ¿Me llega así? ¿Yo qué culpa tengo? Bueno, ya... Vamos a hacer esto. Bueno, carnes, yo creo que ya aquí le dejo... Este... A ver... O sea, yo creo que ya aquí le dejo ya... O sea, nada más me chingas tu pendejo ya. ¡Horale! ¡Horale! O sea, si quieren agarrar a putasas... O sea, agárrenselo bien. O sea, aquí soy... O sea, me cae la madrón es que yo... ¿Qué pedo? ¿Qué te pasa? Ok. Se supone que aquí hay un cuartel. Pero... ¿Saben qué? ¿Tú qué tienes? Ok. Aquí hay un cuartel. Ok. Está entrando en un territorio... Entrando en un territorio de Jacobo. Ok. ¡Ay, o verga! Pero este, ¿verdad? ¡Horale! ¡Ah, no mames! ¡Que si no me llevo! ¡Oh! ¡Horale, putito! ¡Así no me llevo, güeyes! ¡Así no me llevo! O sea... Estos güeyes... ¡Ah, wow! Me quieren matar. ¡Ah! ¡No mames! ¡Uh, oh! ¡Estoy contigo, hermano! ¿Estás contigo? Sí, tú como no. Quítense. ¡Otro perro! ¡Con ese hueso! ¡Uh, oh! ¡No mames! ¿Qué pedo con este juego? Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Y vámonos pa' acá. Pendejo. Vente pa' acá, güey. Vente pa' acá. Son chingas. Son de madres. ¿Saben qué, carnal? Aquí les dejo. Aunque si no, me van a ver morir otra vez. Ahí nos vemos. Esto solamente fue un gameplay de Rerax. Espero que les haya gustado, ¿va? Ahí nos vemos.